Los 6 mejores productos JBL Essential que no podrás dejar de tener. Estoy realmente impresionado con el JBL Extreme 2. Este altavoz portátil Bluetooth es resistente al agua, lo que lo hace perfecto para llevar a las vacaciones de playa o piscina. Además, cuenta con manos libres y un radiador de bajos JBL que proporciona un sonido intenso y claro. La batería dura hasta 15 horas, lo que me permitió disfrutar de la música todo el día sin preocupaciones. Me encanta también la opción JBL Connect más que me permite conectar varios altavoces al mismo tiempo para tener una experiencia de música envolvente. El diseño en azul es también muy llamativo. Absolutamente recomendado. Recientemente adquirí el altavoz portátil Charge Essential y estoy realmente satisfecho. Además de su moderno y compacto diseño, este altavoz cuenta con una calidad de sonido potente y clara gracias a su tecnología JBL Pro Sound. Además, su resistencia al agua, IPS 7, lo hace ideal para actividades al aire libre. Otro aspecto a destacar es su puerto USB, que permite cargar dispositivos móviles mientras se disfruta de la música. Además, su batería de hasta 20 horas de reproducción es una gran ventaja. Sin duda, recomiendo el JBL Charge Essential como una excelente opción en altavoces portátiles. Adquirí hace un mes el Energy System Urban Box 5 más en color verde y estoy muy satisfecho con mi compra. Este altavoz portátil cuenta con tecnología True Wireless, lo que te permite sincronizar dos altavoces y conseguir un sonido estéreo espectacular. Además, tiene conectividad Bluetooth 5.0 que permite una rápida conexión, una calidad de sonido excepcional. La batería dura más de 10 horas, y gracias a su puerto USB barra Microst se puede reproducir música sin conectarse a otro dispositivo. Es compacto, ligero y muy fácil de transportar. Es un excelente producto por su calidad de sonido, características y diseño. He tenido la oportunidad de probar el JBL Box Wind 3 Siemens, y puedo decir que estoy muy satisfecho con su potente sonido y portabilidad. Es muy fácil de conectar a cualquier dispositivo a través de Bluetooth, y su refuerzo de graves de Harman Kardon le da una calidad de sonido excepcional. Lo mejor de todo es que es resistente al agua por lo que es perfecto para llevarlo contigo en cualquier aventura al aire libre. Además, la pinza para bicicleta y scooter es muy práctica, lo que te permite disfrutar de la música mientras viajas. Sin duda, un gran altavoz portátil para aquellos que buscan calidad de sonido y portabilidad. Hace poco adquirí el JBL Pulse 5 y estoy absolutamente encantado con él. La calidad del sonido es impresionante, pero lo que realmente me gusta son los efectos de luz, que le dan un toque especial. Además, es resistente al polvo y al agua, lo que lo hace perfecto para llevar a la playa o a la piscina. La duración de la batería es de 12 horas, lo que significa que puedo tener música toda la tarde y aún queda batería para seguir disfrutando. En resumen, el JBL Pulse 5 es un must-have para cualquier amante de la música que quiera llevar su audio portátil a otro nivel. Este altavoz Bluetooth portátil de JBL es simplemente impresionante. No solo tiene una gran calidad de sonido, sino que también cuenta con una batería integrada que puede durar hasta 20 horas de uso continuo. Además, es resistente al agua, lo que lo hace perfecto para llevarlo conmigo a cualquier lugar, incluso a la playa o la piscina. Me gusta mucho su diseño en negro y cómo se integra con mi decoración. Definitivamente lo recomiendo a cualquiera que busque un altavoz portátil de alta calidad. ¡Me encanta! Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!